Hola, soy Kate y en este vídeo voy a compartir contigo algunos consejos y sugerencias para crear proyectos con Cricut Vinyl. Consejo número 1, cada vez que crees un proyecto con vinilo, tendrás que usar cinta de transferencia. Asegúrate siempre de conservar los restos de cinta de transferencia que utilices. Conserva el protector, vuelve a ponérselo al vinilo y luego guárdalo a buen recaudo. Aquí tengo una bolsa de recortes donde guardo los pequeños trozos de cinta de transferencia y de vinilo para poder usarlos en futuros proyectos. Puedes reutilizar la cinta de transferencia muchas veces. Yo he llegado a reutilizarla hasta más de 10 veces. Consejo número 2, cada vez que apliques un proyecto de vinilo en un papel o una cartulina en blanco, no olvides utilizar un trozo de cinta de transferencia que ya hayas usado en otras ocasiones. Es decir, un recorte de uno de tus proyectos anteriores. Al ser un trozo reutilizado, habrá perdido parte del adhesivo, así que no despegará la superficie del papel o de la cartulina en blanco. Te lo enseño. Este es un pequeño trozo de cinta de transferencia que en su momento ya utilicé para crear un proyecto anterior y que ahora voy a utilizar de nuevo para este proyecto. Como ves, ahora voy a reutilizar la cinta y voy a colocarla sobre la portada de este cuaderno de papel. Ahora lo froto suavemente con una rasqueta. Y luego lo despego con cuidado. Como es un trozo de cinta de transferencia que ya he utilizado en otros proyectos, ahora no levanta la superficie de la portada del cuaderno. Consejo número 3, cuando abres un rollo de vinilo, puede desenrollarse y desordenarse y cuando pasa esto, resulta bastante difícil volver a guardarlo. Por eso a mí me gusta cortar un pedazo de cinta adhesiva o un trozo de cinta de embalaje de papel y utilizarlo para pegar el vinilo y dejarlo bien enrollado. Además, tiene otra ventaja y es que puedes escribir en la cinta de qué tipo es para que no se te olvide. Consejo número 4, si vas a crear un proyecto de vinilo para ponerlo en una ventana o una pared, te recomiendo que uses siempre vinilo removible. Así, si cambias de opinión y quieres modificar el diseño, podrás quitarlo fácilmente. Y consejo número 5, es recomendable limpiar bien el artículo personalizable antes de aplicar vinilo sobre él. Lo ideal es frotar con alcohol y un paño que no suelte pelusa. Si no encuentras un paño sin pelusa, un filtro de café funciona perfectamente. Basta con frotar la superficie suavemente y dejar que se seque bien antes de aplicar el vinilo para obtener un acabado perfecto y suave. Gracias por ver este vídeo, en los demás encontrarás consejos e ideas para crear con tu máquina Cricut. ¡Hasta luego!